...de Córdoba, José Luis. Sí, sí, tal cual. Bueno, de eso se trata la actividad, las gestiones, de tratar de buscar puertas, golpear puertas y conseguir cosas que necesita la gente y más en un contexto económico como el que vive el país, donde entiendo que la sociedad está muy sensible, pero está muy falta de cosas y esas cosas es el poder llegar a fin de mes, esas cosas son el poder vivir el día a día y uno tiene una responsabilidad, la cual la he asumido y me he comprometido justamente a eso, a seguir adelante todo lo que conlleve a la mejor forma de vivir en lo que me toca a mí, la localidad de La Cautiva. Entonces uno lo que busca permanentemente es ese tipo de acción y que lo va a encontrar en los estamentos superiores, la provincia o la nación, eso también es muy claro y hay que salirlo a buscar, nadie te va a traer nada a tu casa. Seguramente. Hay una firma de un convenio para la construcción de una plaza inclusiva que, bueno, me contabas que se ha firmado en Buenos Aires, pero también venía de Córdoba, donde al margen de la situación partidaria, lo importante es que las puertas siempre estén abiertas, ¿no? Totalmente. Yo, con la experiencia que tengo como intendente ya hace dos años que estoy en esta función, más allá del contexto que a mí me tocó estar en la Secretaría de Gobierno durante 13 años con una persona que fue incansable, fue un gestor permanente y de hecho la transformación importante que tuvo La Cautiva fue de mano de Gerardo Belloc, uno encuentra justamente eso, gente que está en el mismo contexto, que te enseña también, que uno debe aprender, que cuando te toca gobernar y te toca tomar decisiones es para todos, las necesidades las tienen todos y es ahí donde uno hace mucho hincapié, más allá del color político, de la vestidura política, debe ir, debe presentarse y debe estar en representación de un pueblo, nada más y nada menos, en donde ahí hay de todos los pensamientos, pero la función es justamente eso, tratar de ir y golpear esas puertas y llevar lo que se necesite para tu localidad que lo puedan disfrutar todos. En relación al convenio que firmé la semana pasada, la verdad que estoy muy contento porque es justamente la accesibilidad que uno busca para todas aquellas personas con distintas discapacidades y que muchas veces no nos damos cuenta, los que no sufrimos esas cuestiones no se dan cuenta, pero muchas veces a mí me toca compartir el equipo con una persona que es el maestro mayor de obra que tengo en La Cautiva y que él tiene una nena con discapacidad y realmente siempre plantea esas cuestiones de la vida que él tiene que llevar adelante para su hija. Entonces se encuentra justamente con respuestas muy importantes que uno necesita y que no se da cuenta. Entonces en ese marco uno ha presentado distintos proyectos y uno de esos es justamente con la CONADIS en la cual nos ha brindado la posibilidad ahora de hacer una plaza inclusiva que esta plaza va a estar justamente en la plaza Manuel Belgrano que tenemos en nuestra localidad en donde se van a hacer espacios para juegos, para personas con discapacidad, rampas, va a tener todo un contexto de accesibilidad y eso es muy importante, un convenio por 700.000 pesos que para la localidad de La Cautiva es una suma interesante. También estamos trabajando justamente con la provincia en adultos mayores, también tenemos un espacio para nuestros abuelos y ahí vemos que tenemos una persona con silla de rueda pero el baño que tenemos en ese espacio no es adaptado para esa persona. Por lo tanto ella está cuatro horas y no puede ir al baño a no ser que no la lleve en UPA. Entonces justamente uno ha presentado eso en la provincia y la provincia también se comprometió incluso este día domingo que tenemos la fiesta de los abuelos van a venir a auditar y a ver el espacio ese para poder hacer ese baño con accesibilidad como corresponde y también estamos trabajando en materia del municipio porque esto no es solamente lo que te den sino es lo que uno puede generar. Desde el municipio también estamos generando accesibilidades con rampas, hemos empezado por el sector de la plaza, la iglesia, todos los espacios para que la gente pueda llegar y tener una rampa para poder acceder en forma más cómoda y poder participar de las reuniones esclesiásticas pero también de un espacio verde como representan las plazas en los pueblos. Recién cuando poníamos una nota con este chico de Estrellas Amarillas del Campillo, él decía que desde el dolor uno comienza a ver otra mirada tiene y quiere trabajar lo demás. En el caso de lo que vos decís, el maestro mayor de obra que de alguna manera tiene un problema de su hija de discapacidad pero lo importante es que vos puedas abrir las puertas para estas ideas, para estos proyectos y llevarla a cabo ¿no? ¿Qué es la idea? Totalmente. Yo me quedé sorprendido con una respuesta que me acuerdo que un vecino ahí en la cautiva estábamos haciendo una rampa y teníamos que sacar un árbol porque justo, daba justo en la rampa y el vecino me decía ¿y para qué sacas el árbol? ¿Se va a poner la rampa? ¿Para qué? Y el chico me dice ¿cómo se nota? Que no le toca porque si le tocara automáticamente él sacaría el árbol. Son esas cuestiones de enseñanza de vida que uno va viviendo y que cuando en el sentido común o en la lógica muchas veces la gente no lo percibe no lo ve pero bueno, uno tiene esa responsabilidad y gracias a Dios lo puede ver y estamos trabajando en ese contexto. Ahora, ¿cómo se involucra José Luis Beltramone? Yo te veía el otro día y lo hablaba en casa con mi esposa te lo contaba y decía qué interesante, ¿no? Es decir, el hecho de a ver, hasta un hecho emocionante más allá de la actividad política que esto va más allá de la política es que te subas a una traffic de la municipalidad que maneje vos la traffic y que te vayas a Córdoba a llevar a la familia Comba para verlo al Chim en Córdoba. ¿Cómo te surge esto? Bien, en primera circunstancia yo quiero aclarar una cuestión en la cautiva, en una localidad pequeña nos conocemos absolutamente todos nos sentimos una gran familia y bueno, cuando hay este tipo de cuestiones que la gente ve que tiene éxito y que logra saltar a una situación muy importante uno lo celebra muchísimo de hecho, bueno, lo del Chim fue porque el hermano mayor Franco se llega a la municipalidad y me dice che, vos sabés que el viernes el Chim juega en Córdoba ¿habrá alguna posibilidad de poder llevar a mi familia o llegarnos allá? vos sabés que fue instantáneo uno no lo dudó yo lo que dije mirá no solamente vamos a llevar la familia sino que yo quiero acompañarlos a ustedes porque yo conozco cuál es la situación que ellos viven la gente de campo gente humilde y sabía que no conocen Córdoba entonces lo que yo intenté y lo que, bueno, salió así fue justamente esto de acompañarlos llevarlos a los lugares que correspondían que están en la intimidad con ellos y que se sintieran seguridad de que iban a llegar que iban a estar y que iban a compartir con el Chim ese momento tan especial que está viviendo y eso fue lo que uno logró y en esa participación por supuesto que después tuvieron todos los medios nacionales fue una repercusión muy importante pero eso se lo ha ganado el Chin con un logro maravilloso y ojalá que este no sea su techo por el contrario pero, bueno, ahí se abrieron muchas puertas porque uno pudo contactarse con los dirigentes de Gimnasia de la Plata y justamente al comentar y al ver la familia del Chin vieron la cuestión humilde tal cual como es el Chin digamos, eso es muy natural entonces también se predispuso de tratar de ver si lo podemos acompañar a un partido cuando juegue local para que la familia conozca dónde está el Chin dónde vive el Chin su espacio más allá de que tiene salida a todas las provincias ahora con el contexto futbolístico pero la idea es eso ver dónde está y en eso el club se ha puesto a disposición y por supuesto uno que le toca comandar los destinos de la cautiva y ver esta familia que está pasando este momento especial y muy importante quiere acompañarlo porque se lo merecen y ojalá que vuelvo y repetir no sea su techo es decir que actuaste como responsablemente como intendente de una localidad pequeña como decías el de ponerte al hombro todo esto y además solamente no solamente pusiste la tráfico o el municipio puso la tráfico sino que manejaste vos pero también actuaste como protector de la familia sí, totalmente es que yo lo viví en el contexto de que cuando uno llegó a la cancha la cancha era la cancha de Belgrano y había muchísima gente de Belgrano porque no se acepta el público visitante y nosotros íbamos a alentar a un jugador visitante entonces también debería debió existir ese compromiso ¿por qué? porque gente que no conoce gente que no conocía en Córdoba la familia entonces uno estuvo en ese marco en ese contexto y la verdad que fue una experiencia muy linda muy linda ver a la familia feliz ver al papá la mamá a los hermanos incluso a Nardo Rufinengo que también nos acompañó que bueno fue un mentor de lo que hoy está viviendo el Chin y él lo reconoce así que fue ese contexto ese marco digamos y lo otro que quería resaltar y entre otras actividades que sé que haces como intendente en el día de la tradición se llevó a cabo pese la lluvia el evento de Doma en la cautiva y también la despedida del Beto Comba el Beto Comba es el papá del Chin que se despide el campo de la Ginectía pero también estuviste presente así no aportando si no digo la presencia yo disfruto mucho yo disfruto mucho la actividad que me toca llevar adelante yo acompaño acompaño a la gente a la sociedad y bueno cuando hay eventos siempre estoy es más participo en cumpleaños de gente que son ahí de la cautiva cumpleaños de 15 cumpleaños de la gente es más mañana la cautiva vuelvo a insistir en esto nos conocemos todos mañana se hace un evento en el colegio primario donde se ha jubilado Elizabeth Bonetto una docente que bueno ha dejado su vida ahí y se hace un acto y yo también voy a participar vamos a ir con el equipo de la municipalidad porque entendemos justamente eso somos una gran familia intentamos vivir el día a día de la mejor forma es una responsabilidad que tenemos y creo que en la cuestión social uno debe acompañar a través de estos gestos porque forma parte también de la seguridad que necesita la gente yo entiendo que más allá de la vestidura del intendente en la que me toca es un título honorífico en el cual uno tiene pero lo que uno debe ser lo humano hacia la sociedad hacia las necesidades que tiene la gente entonces uno busca eso por eso acompaño en las distintas veladas por eso me pongo a disposición de un montón de contextos de participar en el armado de las fiestas una de las cosas muy importantes y muy lindas que también la sociedad lo ha aceptado en la cautiva que es el compromiso que uno tiene pero a su vez sumar a este compromiso las actividades para poder desarrollar en conjunto como son los carnavales los carnavales que fueron este año 2018 los queremos repetir en el 2019 con el compromiso no solo de la municipalidad sino del contexto institucional que tenemos todas las instituciones con su gente porque las instituciones las conforman gente vamos a estar trabajando en ese contexto y ahí es donde tratamos de conformar esta sociedad de la cautiva en un contexto generalizado para que todos seamos parte y todos nos sentamos involucrados en lo que somos como comunidad y el tema salud también te involucras bastante digo si vos sabés que yo tuve una de las visiones que me gustó mucho este año fue la de la oficina del intendente hacer la móvil yo a partir de de tener una visión digamos de poder decir bueno el intendente va a trabajar 15 días en el centro de salud municipal por dos cuestiones primero para ver el contexto laboral que tienen los empleados que comparte uno y la otra cuestión la cantidad de gente que se llega al centro de salud y qué tipo de enfermedades tiene entonces cuando yo me radiqué en el centro de salud vi una gran falencia edilicia que tiene el centro de salud un recurso humano maravilloso que eso es muy importante con una apuesta muy fuerte en lo que es la salud justamente pero lo que es la salud es la prevención no que se enfermen para poder hacer salud sino la cuestión preventiva entonces junto con el director del centro de salud que hicimos una estadística para ver qué cantidad de gente ingresa al centro de salud que a partir de ahí hacia dónde se dirige cada una de las personas que han ingresado nos encontramos con el 80% de la población asista al centro de salud en el lapso del mes dentro de eso nos encontramos que la mayor complejidad de enfermedades es las enfermedades contagiosas eso significa que al tener ese tipo de enfermedades es por la falta de higiene que han perdido los hábitos que los niños se levantan para ir al colegio y los papás no acompañan como antes el papá y yo te voy a comentar este ejemplo el papá antes y te ha tocado a vos me ha tocado a mí se levantaba a las 7 de la mañana si vos entrabas a las 8 te levantaba te hacía lavar la cara te peinaba la gomina te daba el café con leche y te ibas al colegio hoy no se cumple eso las docentes se encuentran con el niño que se le descompone porque no desayuna bueno todo eso también acarrea una cuestión de salud ese niño se acuesta a veces hasta sin bañarse y eso hace las enfermedades infecciosas entonces la prevención que hicimos es a través de la parte de enfermería junto con el médico ir al colegio ir a los distintos lugares para justamente enseñarle nuevamente los hábitos y que la familia acompañe porque es de ahí donde surge todo esto y bueno también tuve el paso por el hogar de día municipal por la guardería municipal y generando todo un contexto justamente de compromiso y de estar cerca de la gente para que no sientan que el intendente está en una silla allá arriba sino que es un par que está a la par de cada uno de los que tienen actividades en los distintos centros y ahí es donde se genera esta cuestión de poder tener la cuestión directa de resolver las cuestiones y eso ha sido una experiencia que para mí es muy satisfactoria y es lo que uno lleva en la cautiva y con un gran compromiso permanente por el equipo que uno tiene porque más allá de la vocación que uno tiene debe estar acompañado por equipo y ese equipo también sabe transmitir lo que uno piensa lo que uno siente y me siento muy a gusto como estoy trabajando sé que tenés una reunión José Luis pero bueno por último invitar a la gente a la fiesta de los abuelos este domingo este domingo tenemos la fiesta nacional de los abuelos en la cautiva con una metodología nueva va a comenzar a las 10 de la mañana va a ser una jornada durante el día hasta las 6 de la tarde a las 5 de la tarde está previsto el acto protocolar donde seguramente van a tener la compañía de intendente personal de Córdoba va a estar presente gente del PAMI bueno distintas autoridades que vamos a estar desarrollando este acto protocolar pero sobre todo agasajando a los abuelos y que los abuelos sean los grandes anfitriones ahí en ese espacio que hemos generado como fiesta nacional de los abuelos donde también como una cuestión que hacemos siempre la elección del rey y la reina que en este caso va a ser el rey y la reina de todas las delegaciones que se lleguen antes era solamente de la localidad de la cautiva ahora va a representar a la fiesta nacional así que bueno tenemos en esa materia justamente este fin de semana desarrollar eso y por supuesto siempre en la cautiva estamos trabajando permanentemente para actividades culturales actividades de desarrollo permanente para que la gente esté contenida tengan espacios para participar lo que sea deporte hemos hecho cada 15 días hacemos ferias americanas donde la feria americana invitamos siempre a la gente que se anima a vender a que busque productos y los pueda vender el municipio no le cobra ningún tipo de impuesto con tal de promover el comercio local y ese es el sentido de esas ferias americanas entonces siempre estamos generando actividades con el equipo que uno tiene de trabajo ahí en la municipalidad como siempre muchas gracias por venir José Luis seguramente bueno estaremos antes del fin de año quizás haciendo otra nota muchísimas gracias a ustedes muy bien con eso volvamos a toda la gente de La Cautiva hacemos la pausa y ya venimos te veo te acompaña la Cautiva 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 la Cautiva